Pintan por error cantera del Panteón Municipal de Arandas. Director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Arandas aclara que la pintura de la entrada del Panteón Municipal fue error del proveedor que le surte el material. Comenta que por equivocación les envió un barniz en vez de líquido que normalmente utilizan para evitar hongos, ya que a la cantera se le tiene que estar dando mantenimiento por ese problema. Explica que los materiales son de consistencias similares y fue por eso la confusión. Además de que no revisaron el material antes de aplicarlo y que en el momento no se dieron cuenta hasta que él mismo fue a revisar el trabajo. Ya se han realizado varios esfuerzos para resolver el error, pero la cantera no vuelve a su estado normal. Aún así ya no se ve igual como cuando la aplicaron el barniz. Además agrega que las bardas del Panteón se han elevado de tamaño debido al vandalismo del que es objeto de lugar.